Ajá, 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 ajá ¿Qué es esa casa? La casa de Mickey Mouse ¡Oye tu! 3, 2, 1 allá Bienvenido a mi hogar amiguito Vengo a darte un desafío y a visitarte a ti La verdad te aprecia mucho que hayan venido aquí por mi Me caes bien rapiemos un rato desde pequeño soy fanático No puedo creer que este amiguito sea un gran fanático mío Soy siempre un gran fanático Tu dios desde pequeñito nunca me aburrirás No te aburrirás, aquí la diversión nunca va a terminar Nunca termina con Mickey Mouse, nunca te aburrirás Nos vamos a divertir Los niños me conocieron a través de la televisión por Disney Junior Muchos niños y niñas se divertieron contigo Pero acaso no se esté, está olvidando algo aquí Casi lo olvido para que aparezca la casa Tenemos que decir las palabras Eres el rey de las caricaturas, que palabras Debo decir Más chicas ¿Cuál más Son Son ¿Cuáles son? Mísca 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 Músca 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 Miki Mau Bien hecho amiguito dijiste las palabras mágicas en este lugar ahora si puedes entrar No estás bien porque te ves solo un poco distinto Mírate aquella gran sonrisa se ha hecho más terrorífico No puedo creer que este amiguito sea un gran fanático mío ¿Acaso me estás tomando? Pero no te diste cuenta de lo que acabo de ocurrir Pero que dices amiguito que no ves que estoy cantando muy mal Ya no me importa sigamos con la batalla de rap yo si me voy a divertir Los niños me conocieron a través de la televisión por Disney Junior Muchos niños y niñas se divertieron contigo yo te diré la verdad la verdad rimas muy bien Me has caído muy bien amiguito así que tu amigo Miki Monty Esta batalla sigue estuvo interesante Nos vemos en Disneyland ¡Ajá! 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 ¡Ajá!